Gobernador, cuéntenos, ¿cuáles son los temas que ha venido a tratar con los diferentes titulares de cartera? Básicamente tenemos con tres ministros, pero aprovechando la disponibilidad de alguno más, vamos a conversar de manera que no estuvo planificada con la ministra de Justicia. Ahí tenemos una cuestión muy precisa. El gobierno regional transfirió un recurso en el 2011 para la construcción del local del Poder Judicial. Sin embargo, por algunos problemas técnicos que no han podido solucionar, ese local hasta hoy no se construye, ese dinero no se utiliza. Y el convenio señala muy preciso que a los tres años debería ser devuelto en el caso de que no se inviertan. Entonces, ese tema lo vamos a tratar de tal manera de que esos recursos no se reviertan al gobierno regional, sino más bien se agilice seguramente la construcción de su local, entre otras cosas. De hecho, vamos a plantear también con el Ministerio de Agricultura, ya tuvimos algunos avances importantes. El próximo año vamos a iniciar un proyecto valioso en Cajamarca sobre la cadena de la producción lechera. Y el Ministerio de Agricultura tiene todo el sostenimiento técnico a través de SENASA. Firmaremos, obvio, un convenio para que podamos recibir la asistencia técnica. Así como ello, en el caso de la preinversión para los proyectos de riego, ellos tienen los formatos y los técnicos adecuados. Nosotros quisiéramos hacer bien ese trabajo y la mejor forma es apoyarnos en el soporte técnico que ellos tienen. Después vamos a conversar con el Ministerio de Economía para sugerirle que las transferencias se hagan a inicio de año. Porque, bueno, ahorita tenemos una mala foto, los de Cajamarca. Toda vez que te transfieren los recursos en los últimos meses, un proceso de licitación demora tres, cuatro meses, de tal manera de que no se puede invertir rápido. Entonces, parecería de que fuera una gestión muy deficiente al no comprometer los recursos. Así como eso, un tema básicamente de la deuda social en Cajamarca, que es un tema nacional. Entendemos de que es muy alta para el país, no se va a poder atender todo, pero hay casos judicializados que por lo menos es una exigencia que tenemos que atenderla. Y, de hecho, con el Ministerio de Educación vamos a tratar el tema de la calidad educativa. Cajamarca está en los últimos lugares. No puede seguir siendo así. Algo tenemos que hacer. Además de ello, tenemos el COAR, que hay que darle una atención importante. Por el momento tenemos un local alquilado por tres años. y vamos a conversar para que se agilice la construcción definitiva y posteriormente no tengamos algún nivel de dificultad. Básicamente, esos son los temas muy puntuales para Cajamarca.